Hola, hola a todos. Bienvenidos a esta entrevista, a esta charla amena con una persona muy especial, Rodrigo Gutiérrez Ascona, que bueno, yo quiero hablar un poco de él primero y luego tú te presentas ya con toda la oficial correspondiente. Bueno, para los que no me conozcan, yo soy Rocío Jiménez, soy directora de Salud Minimalista. Y me encuentro aquí con Rodri. Para mí fue una grata sorpresa. Yo digo que siempre los alumnos, de alguna manera, es como que caen en el tutor y hay una cosa ahí energética, que caen los alumnos perfectos para cada tutor. Y cuando conocí a Rodri fue como un impacto de ver lo que traía consigo y lo que quería conseguir dentro de este camino del mundo digital. Tengo que decir que Rodrigo es una persona muy joven, con ideales muy grandes, muy potentes, que quieren transformar el mundo, el mundo de la educación, el mundo de la mentalidad, del emprendimiento. Y aparte es muy joven y muy emprendedor. Así que, Rodri, bienvenido y muchas gracias por este espacio. Muchas gracias a ti por tus palabras, Roc. De nada. Ahora cuéntame un poquito, Ro, ¿quién eres? Un poco, cuéntame un poco desde tu formación hasta tu parte más de lo que quieras, ¿no? Esa parte que de pronto nunca presentamos cuando hablamos de nosotros mismos y siempre nos presentamos como con nuestra profesión solamente. Y ahí hay mucho más aparte de eso. Pues nada, yo soy Rodrigo Gutiérrez, como has dicho. Tengo 27 años. Soy fisioterapeuta, mi formación es de fisioterapia. Y bueno, como tú has dicho, desde muy joven he querido emprender, básicamente por, como nosotros decimos, las pequeñas hostias que nos da el mercado laboral, en este caso los fisioterapeutas en España. Y es cierto que salimos de una formación muy reglada, muy estructurada, quizás muy tradicional, que no se corresponde para nada con la realidad, en este caso, pues de la profesión. De ahí nace un punto de dolor muy grande que te hace, pues, tener muchas crisis y decir, si tengo que hacer esto toda mi vida, pues me voy a dedicar a otra cosa, porque yo no he dedicado tanto tiempo de mi vida a un estudio, a una formación reglada, para después tener que hacer esto y ser, pues, un robot más que aplica lo mismo a cualquier persona, y que verdaderamente no trata a personas, sino trata a, pues, trozos de carne, a números que tiene delante, sin pensar en la persona con problemas, en este caso, que tiene delante. De ahí nace todo el punto de dolor tan grande, y de ahí nace mi, pues, mi mentalidad algo disruptiva en cuanto a emprender mi propia empresa presencial, y en este caso con la escuela online, ¿no? Y llega un punto en mi evolución de fisioterapeuta donde ya consigo establecer, esa práctica clínica, ¿no? Consigo trabajar como yo considero que debo trabajar y como verdaderamente me hace sentir bien y sentir que aporto valor a mis pacientes. Y yo entro a la escuela, a la ND, con una idea que después me cambia totalmente cuando veo las inmensas posibilidades que hay, y mi propósito principal era impactar en la fisioterapia a través de, pues, del movimiento y la neurociencia del dolor, y yo llegué a la reflexión de decir, prefiero, en lugar de ayudar a un paciente y utilizar mi tiempo, que es limitado para ayudar solo a una persona, ¿por qué no me enfoco a los fisioterapeutas que a su vez tratan personas? Y cambiamos la mentalidad y así impactamos de manera más grande y más rápida en toda la profesión, ¿no? Y de ahí nace todo. Como tú dices, no soy solo fisioterapeuta, y en todo mi vida he sido así. No soy ese tipo de persona que es capaz de aguantar algo con lo que no se alinea con lo que piensa, con lo que dice, y mucho menos con lo que hace. Entonces, creo que mi personalidad, más allá de que sea fisioterapeuta, hubiera sido, pues, otra cosa. Va por ahí y me ha hecho, pues, hacer este tipo de cosas. Qué bueno. Me encanta, porque creo que son las actitudes necesarias para llegar a este punto. Y cuéntame un poco, antes, qué pasaba con Rodrigo, antes de entrar a la escuela, en qué punto se encontraba, y, bueno, cómo nació este proyecto de emprender físicamente, que me parece muy valiente, porque ya sabemos que en España no es algo tan cotidiano, ¿no? Yo cuando tú me dijiste que eras emprendedor, dije, esto no es tan normal. Vamos a ver de qué se trata todo esto. Y cuéntame un poco cuál es la visión de este emprendimiento también. Pues, justamente cuando entro a la ENT fue todo el periodo del confinamiento. Los conocí ahí, en el confinamiento, cuando nos encerraron y demás. Y a mí me surge la oportunidad de trabajar online con pacientes, ya por la dinámica de trabajo que llevaba, pues, por mis redes sociales me contactaron pacientes para manejar sus problemas a distancia. Y ahí se me encendió la bombilla y dije, pues, mira, qué posibilidad que me aparece orgánicamente sin buscarla, ¿por qué no buscar a esa gente y ofrecer mis servicios así? Entonces, al ver las posibilidades que planteaba la escuela con este objetivo, y en ese momento mi trabajo presencial era trabajar en un centro que en ese momento no era mío, era un autónomo colaborador, y ahí desarrollaba mi actividad clínica. Pues, con este socio que, bueno, con mi actual socio, creamos un centro que pasó de 100 metros cuadrados a 500 metros cuadrados, de puro movimiento. Quisimos ser muy disruptivos en la imagen que tenía una clínica de fisioterapia y entrenamiento en este caso, y que nuestros pacientes y clientes entraran a la clínica y lo que vieran fuera movimiento. Vean pacientes con problemas, con problemas de salud, y se olvidaran de las camillas y de esos remedios a corto plazo y verdaderamente vinieran a implicarse y a trabajarse su recuperación, ¿no? Y online, sí, me vi dentro de la escuela, como te dije antes, entré con esa idea, una vez fui avanzando la formación y demás, pivoté, hablé contigo en ese momento, y los dos tiramos para adelante y rehicimos todo, reformulamos todo el proyecto, y ahora estamos en esas, ¿no? Empezando justamente este sábado. Suerte. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Me encanta. Y cuéntame, vamos a hablar de las cosas buenas también, y vamos a decir cosas malas, que no son cosas malas, pero bueno, yo por conocerte un poquito y tener esa oportunidad, he visto tu evolución y he visto tu disciplina dentro de la escuela, pero también he visto tu perfeccionismo ahí, ¿no? A tope, porque es normal, porque uno quiere que todo esté fantásticamente bien para presentarlo hacia el mundo, ¿no? No me olvido más ese momento, porque tu primer objetivo era más ese desarrollo hacia los pacientes, y ese día que me escribiste y me dijiste algo así relacionado como, oye, hay algo que me está haciendo ruido, ¿no? Es esto que me está molestando, porque quiero hacer algo más, quiero ayudar a los fisioterapeutas que se encuentran en mi situación, o que se han encontrado en mi yo anterior, de alguna manera. Cuéntame un poco cómo fue este punto de inflexión, y la sensación de pivotar y de caminar para este lado. Claro, como hablamos, yo atender pacientes online era una actividad que verdaderamente como profesional no me retaba, porque es lo que hago día a día. Ya sea presencial o online, verdaderamente es una actividad que para mí ya es cómoda, porque estoy muy habituado a ese aspecto de mi vida, ¿no? Pero es cierto que meterte en el mundo de la formación, en el mundo de asesorar a otros compañeros, y básicamente exponerles tu experiencia al respecto, y todo ese tipo de aprendizajes que se dan accionando, pues si era una actividad y una iniciativa que da miedo, ¿no? Y el dar miedo, pues la tienes aquí, la ignoras un poquito, pero cada día ese ruido cada vez era mayor y era mayor y era mayor. Entonces, por mi naturaleza, pues quizás muy competitiva y muy retadora hacia mí mismo, pues te lo planteé, te dije, Robo, esto me está haciendo demasiado ruido, ¿qué opinas? ¿Crees que es viable? Yo lo veo, pero a lo mejor muchas veces creemos que algo es bueno y no lo hemos expuesto al mundo y no sabemos si verdaderamente lo vamos a querer o no. Y el recibir tu sí para mí fue gasolina a mi fuego y pivotea a tope. Qué bueno. Y aquí pasó algo muy curioso, que siempre decimos que sucede la magia, ¿no? Cuando este tipo de cosas se empiezan a activar, y es que te llaman de la propia universidad para dar una charla. ¿Cómo fue esto? Pues una vez más por mis redes sociales, que han sido un catalizador para poder enseñar lo que hago. Antes yo no tenía el concepto de, no me gustaba enseñar lo que hacía por miedo a críticas posibles de otros profesionales, ese miedo que tenemos de estar pensando, que nos están analizando desde fuera, esperando que fallemos para echarse sobre nosotros. Y en el momento tengo un amigo que me dijo una vez de, una frase que era, si no te ven, no existe. Y por muy bueno que sea, si no te ven las personas que quieres atender o ayudar, pues no saben lo que puedes hacer por ellas y no te llaman. Pues así aparece esta oportunidad en la universidad. De hecho, fue un profesor que fue mi jurado, mi trabajo de fin de grado, y me propone aportar en dos asignaturas del grado de fisioterapia, pues mi visión más del mercado laboral y actual, pues que en realidad no se ve en la carrera. Normalmente no dan clases, personas que trabajan para el servicio canario de salud, en este caso, que es la Universidad de Las Palmas, y no tienen conocimientos ni trinchera, como decimos nosotros, de trabajar en la realidad, trabajar con pacientes, y en definitiva venderle a tus pacientes, que eres la persona que puedes ayudarle. Entonces, el adelantarle a chicos de segundo y tercero del grado de fisioterapia, pues todos esos aprendizajes que yo he tenido durante el camino, y que me han costado tiempo, dinero, y muchas frustraciones, para mí fue genial, porque ya fue como estoy aportando a esta revolución que va a tener la fisioterapia en los próximos años. Qué bueno, qué bueno. Alucinante. La verdad que cuando me lo contaste, pues no lo puedo creer. Aquí suceden varias cosas más, y es que obviamente, como tú dices, cuando tú empiezas a exponer un poco tu idea, a indagar sobre también, si esto pudiese funcionar, me acuerdo que hiciste una encuesta, mandaste un formulario a las redes sociales, y cuántas personas te respondieron. Creo que fue como 20 cuestionarios rellenados, y en ese momento tenía 500, 600 seguidores, no tenía más, pero sí me di cuenta de que tenía una comunidad muy reactiva, es decir, me seguían las personas que yo quería ayudar, y además de eso, que estaba cubriendo una necesidad que es real, y que no solo me ha pasado a mí, le pasa a todos los chicos y chicas que salen del grado a este mercado laboral. No sé si para la gente que esté escuchando esta entrevista en su momento, entienda lo que es que tengas 500 seguidores, que obviamente 500 seguidores de calidad es algo maravilloso, pero siempre estamos como en ese foco de, oye, consigue todos los seguidores posibles, cuando en realidad no es cierto, siempre es mejor la calidad que por la cantidad, y que te respondan a un formulario que tú dejas en Instagram, 20 personas, es una real necesidad en el mercado, y esto también aplica para ayudar a los demás que escuchan esta entrevista, entender que muchas veces no hay que inventarse nada, hay que encontrar la necesidad que hay en el mercado, y aquí había una necesidad extrema, extrema, de hecho, yo te compartí en su momento que tuve la posibilidad de trabajar con fisioterapeutas aquí en España, y cuando tú me hiciste la propuesta dije, es que esto es una necesidad de verdad, esta gente no se planteaba emprender, no se planteaba el formato de trabajo como tú lo estás planteando, entonces realmente era como algo que iba a funcionar porque iba a funcionar, pero bueno, nunca se sabe, hasta que uno no hace el lanzamiento, y llega al punto en el que un poquito nos encontramos ahora, ¿cómo llega a ese punto? Bueno, totalmente, y al hilo de lo que estás contando, todos tenemos miedo cuando vamos a hacer algo, y ahora mismo en la formación que tengo, todos los chicos y chicas están con esa inquietud, de quiero dar el paso, pero me da miedo exponerme, me da miedo fallar, me da miedo fallar y tener que volver a lo que estaba haciendo antes, y no se dan cuenta que detrás de ese miedo, detrás de ese primer paso, hay cosas muy bonitas si te las trabajas, y es muy normal ahora en España que todas esas personas jóvenes tengan miedos y por tradición no se atrevan a hacer cosas, a cruzar ese miedo para verdaderamente disfrutar de lo que están haciendo, y ya te digo, eso lo he vivido yo, yo decía, bueno, pues vamos a ver si puedo ayudar solo a una persona, y una sola persona me da la oportunidad de exponerle todo lo que tenemos, mi equipo y yo en este caso, que enseñarles y ahorrarles en el camino, y hacer el lanzamiento, un lanzamiento verdaderamente no muy ambicioso, con una grandísima inversión, y que cinco personas apuesten por nosotros para hacer esto, y hayamos tenido entrevistas, y la oportunidad de decir a una persona, pues no, tú no eres la persona que pueda ayudar, sé en qué punto estás, y verdaderamente mi formación no te va a aportar valor, y prefiero no trabajar contigo, eso para nosotros es un auténtico sueño, bueno, fue un sueño en su momento, se convirtió en un objetivo cuando pivotamos, y diez meses después es realidad. Qué bueno, qué bueno. Claramente, las personas creen, esto no es el resultado final, ni mucho menos, aquí hay un trabajo, incluso, que todos hacemos, cuando empezamos a emprender, de desarrollo personal propio, al mismo tiempo, vamos creciendo en ese ámbito profesional, y bueno, en este caso, Rodrigo aplica la estrategia de la escuela, pero ni siquiera, ¿te acuerdas que hablamos? Y dijimos, no es necesario hacer reto, porque vamos a hablar con profesionales, que ya saben de lo que estamos hablando, vamos directo a un webinar, vamos a hacer una clase, explicarles lo que está pasando, y darle el valor, el mayor valor posible, en esta formación, para que estas personas tengan herramientas, para salir adelante, que verdaderamente, esto no tiene precio, pero igualmente, a las personas les gusta cuantificar, y saber, cuáles son los resultados, ¿no? de un lanzamiento, entonces, cuéntame más o menos, hacia grandes rasgos, aunque no sea lo más importante, porque lo más importante, es que cinco personas confiaron, en este trabajo, y que lo vas a dar todo, ¿cuánto es la facturación, de este lanzamiento? Pues el total de este lanzamiento, sin contar lo que habíamos hecho antes, es 5.500, si no me equivoco, con este lanzamiento, sí, y en total, en la escuela, unos 7.000, contando esto, y lo anterior, sí. Qué bueno, fantástico, solamente para una toma de conciencia, pero bueno, claramente, este es el resultado, individual, personal, del camino que ha seguido Rodrigo, y eso es también importante recalcarlo, que no todos llegamos a los mismos resultados, ni a los mismos tiempos, ni nada, ¿no? Así que bueno, me parece genial. Pues, ahora cuéntame un poco, ¿qué piensas de Antonio Gé? ¿Qué fue eso que te hizo, que terminaras de dar el paso, de entrar a la escuela? Siempre he tenido una idea en la cabeza, que se me despertó en Tailandia, con mi novia de viaje, y me vi sentado en una cafetería, y vi a un chico, con su portátil, y unos auriculares, trabajando, ¿no? Y yo le decía a mi novia, ¿esto es posible? O sea, ¿seremos capaces de, bueno, yo en ese momento soy fisioterapia, la gente cree, que nosotros trabajamos con las manos, ¿cómo voy a trabajar yo con un ordenador, y ese gusanito se me quedó dentro, y en el confinamiento, pues di con él, por medio de redes sociales, y como que fue, como decimos nosotros, gasolina, ¿no? Gasolina para esa idea que estaba ahí, y se potenció escuchándolo. Y después de conocerlo, por medio de la escuela, como dije en el video que mandé el otro día, muchas gracias, verdaderamente, un agradecimiento total a su persona, por haber creado esto, y poder ayudar a personas de todo el mundo, a ser felices con lo que quieren hacer, a atreverse a hacerlo sobre todo, y a darnos todas las herramientas para estar en un medio que es totalmente nuevo, pero que tiene unas posibilidades increíbles. O sea, yo no puedo explicar lo que he conseguido a través de mis redes sociales, en este caso, y a través de todas las estrategias que he creado para plasmar en mis redes sociales, en mi web y demás. Creo que es prácticamente imposible conseguirlo en un negocio presencial, que también lo tengo, que también me genera beneficios, pero el potencial que hay en internet y en los negocios digitales, creo que no está al nivel de otra cosa. Qué bueno. ¿Qué piensas en general así de lo que encuentras dentro de la escuela nómada digital? O coméntame un poco incluso, qué es lo mejor, e incluso qué es lo peor también, porque es importante hablar de todo. Bueno, antes de decírtelo, la frase de Antonio de, en la acción y no en la reflexión, encontrarás el camino, me parece el resumen de la escuela, y el resumen de cualquier emprendedor, porque por mucho que sepamos de algo, si no somos capaces de dar ese primer paso, accionar y empezar a ver qué pasa, no sirve de nada. Entonces, para mí la escuela ha ido por ahí, y también por el cambio de mentalidad que supone emprender, ese cambio de mentalidad que después se puede convertir en dinero, y en muchas cosas más, como dice también Raymond Sanzo. Lo que más me gusta de la escuela, la tutorización, no es porque estés delante, sino de verdad que la guía y facilitación del proceso es genial, y el tener a alguien cerca, cuando estás accionando, están verdaderamente surgiendo esos problemas, esas dudas, esos miedos, todo este tipo de cosas que surgen, cuando haces algo nuevo y vas contra corriente, el tener a alguien ya experimentado en el ámbito, y encima de tu rama, en este caso la salud, ha sido genial. Todas las herramientas y guía también que hay a nivel técnico, como tal, yo nunca imaginé que detrás de un lanzamiento podría haber tanto trabajo, y lo que me ha costado más en realidad a la hora de hacer el lanzamiento, no es desarrollar el contenido de mi formación, sino todo lo que hay alrededor de un lanzamiento, de buscar a esa persona que estás queriendo ayudar, de ser lo más específico posible, de invertir aquí dinero para conseguir otra cosa, para mí eso ha sido genial. Como digo, si lo tuviera que resumir, la mentalidad, el empuje para que acciones, y la guía y facilitación del proceso. Estupendo. Y también me gustaría saber qué es lo que no te gusta, y aquí voy a hacer hincapié, antes de que me lo comentes, de que verdaderamente tú has estado en el clavo de lo que hay que caminar para conseguir los resultados, hay que trabajar, y hay que trabajar, no quiero decir duro, porque cuando encuentras ese espacio de genialidad, donde quieres desarrollarte, pues es que te lo disfrutas. Hoy hablábamos hace unos segunditos atrás, decíamos, hoy sí que estamos con dolor de espalda los dos, porque estamos muchas horas en el ordenador, pero estamos a gusto y felices de estar haciendo lo que nos gusta verdaderamente. Y bueno, pues en el camino estará los espacios nuevos para ir descansando y mejorar en otros aspectos, pero estás dando tu vida para ayudar a los demás, y eso no lo cambia nada. Ahora cuéntame un poquito esa parte que de pronto no te gusta. Al ir también de lo que dices, el estar en ese estado de flow, de miro el reloj, han pasado tres horas y no me he dado cuenta, es genial. O sea, estoy trabajando en algo que verdaderamente me hace no mirar el reloj, el aportar valor, el tiempo que haga falta para el día que toca dar la cara y darlo todo, esté y verdaderamente, como dices, ayudar a personas, ayudar a todas esas personas que tienen unas necesidades que tú puedes cubrir y que se van a guardar de ti en el camino porque le estás haciendo el camino más fácil y les estás mejorando la vida. Como pacientes, con tus clientes objetivos, con lo que sea. Lo que menos me gusta, no hay nada que no me haya gustado en exceso. Quizás hay muchas personas que no saben, o sea, no tienen un proyecto, eso me sorprendía a mí. Oye, estás entrando a un sitio, estás haciendo una inversión de dinero y no tienes absolutamente una idea de lo que quieres hacer, más allá de que pivotes o no. Quizás eso es lo que menos me ha gustado, ver a personas muy perdidas en el camino o sin unos objetivos muy claros y que se están frustrando por no saber qué van a hacer y a lo mejor frenando a otros compañeros que ya tienen un proyecto previo y quieren accionar desde el día uno. No es que esté en contra de esto, pero quizás es lo que menos me ha gustado. Estupendo, eso es importante y de hecho, yo creo que aquí juntos le podríamos como decir algo, ¿no? A esta gente que está perdida un poco en el camino, pero que tampoco está mal, sino que es normal, sino es parte del proceso también perderse. Yo también he tenido momentos y me imagino que tú también, de decir, ¿será que voy por el bien, por este camino? ¿Será que lo que sea? Está bien, pero creo que el mensaje aquí, como tú dijiste al principio, es acciona lo que sea, arranca, empieza, aprovecha este espacio y yo siempre les digo al principio cuando arrancan es, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Pues que te vayas con miles de habilidades y una transformación personal inmensa, pero si tú estás ahí sin hacer absolutamente nada y sin aportar incluso a los demás o al grupo, pues el empuje no va a ser el mismo, ¿no? Sin duda, sin duda. Nunca vas a poder tener una idea ni de negocio, ni de vida sólida, si no has accionado y has visto qué hay, ¿no? Entonces, va por ahí el tema de emprender, tú puedes tener una idea perfecta en la cabeza para ti, pero que luego te estés en el mercado y no funciona, y al revés, estoy haciendo algo sin idea de negocio y de repente se convierte, en algo que puede satisfacer necesidades de personas y, ¿por qué no?, monetizar para poder vivir mejor. Qué bueno. Y ya por último, así pregunta técnica de la escuela, ¿por qué la recomendarías a la escuela? La recomendaría, bueno, para todas aquellas personas que tengan un proyecto en la cabeza, que se pueda digitalizar y que no conozcan las herramientas por la inmensidad que supone el mundo digital, la recomendaría al 100%, porque me parece la escuela más completa de habla hispana, para poder desarrollar tus proyectos, para poder tener la certeza de que estás invirtiendo un dinero, para adquirir unas habilidades que no se van a unar en otra formación, sino que vas a tener que ir picando de una cosa y de otra, y que no vas a tener esa imagen, esa big picture en inglés, de veo todo, ahora voy en chiquitito a hacer lo que quiero, pero tienes todo, desde cómo hacer una web, desde cómo manejar redes sociales, desde no sé explicar todas las habilidades que me ha dado la escuela, y independencia, no es solo este proyecto de suerte ahora, es que cualquier idea que me venga a la cabeza ahora, voy a tener las habilidades para accionarla y accionarla bien, bien de la manera que hay que hacerla, y siendo un francotirador, como dice Antonio, de buscar a esa persona verdaderamente que quiero ayudar, y sé que puedo ayudar. Estupendo, me encanta. Esto es un real consejo para las personas que quieran emprender, y las personas que no, Rodri, porque también en tu camino te han apoyado personas que están en empleos emergentes, y esto también está súper interesante, porque ayudan a ese emprendedor a sacar a flote su proyecto, y esto es algo que se fomenta dentro de la casa, de alguna forma. Así es, de hecho, ahora para mi segundo lanzamiento, que yo ya estoy haciendo una cosa, pero estoy pensando en lo que va a pasar, y quiero ser después. Muy emprendedor, muy emprendedor. Y cómo lo voy a hacer después, y se me ocurre otra idea, y así todo el día con nuevas cosas, que mi novia es la que me baja y me dice, relájate, haz esto, ahora lo otro, es la calma y la organización en ese aspecto. ¿Qué te digo? ¿Cómo me organizo la cabeza para mandar este mensaje? ¿Cómo te salgo? Repíteme la pregunta, a ver qué me sale, para no decir... Sobre todo, de hecho me has nombrado algo que me parece súper interesante, porque lo hablamos el otro día, de que tu novia ahora es tu project manager. Sí, sin duda. O sea que... Yo soy la locura y el desorden, y ella está ordenando y bajando a tierra todo, ¿no? Qué bueno, qué maravilla, qué buen equipo. Eso es impecable. Pero bueno, este punto, ¿qué le podemos decir? Incluso, porque estas personas que de pronto están perdidas, pueden arrancar por un empleo emergente, aprender esta habilidad, y empezar a ayudar a estos emprendedores. ¿Qué te viene a la mente? Porque yo sé que hay personas que te están ayudando. De hecho, ahora ya sé lo que te iba a decir, el dinero que he facturado con esta formación, lo voy a dejar ahí para hacer un siguiente lanzamiento más grande, y voy a empezar a delegar funciones, porque quiero centrarme verdaderamente en mi actividad, en lo que va a dar valor a la formación, y empezar a delegar actividades técnicas, que hay profesionales mejor que yo para eso, y que pueden hacerme llegar mucho mejor a esa persona que quiero ayudar. Entonces, ahora que he conseguido liquidez para poder pagarle a otra persona, y que me haga eso mejor que yo probablemente, porque no podemos saber de todo, y además hacer la formación nosotros, voy a empezar a delegar las labores de tráfico, probablemente, para yo liberarme, y dejar a las personas que están formadas para ir a hacer su trabajo, que en definitiva me va a volver multiplicado por mil. Qué bueno. O sea que ya estamos hablando de un proceso muy avanzado. Estamos hablando de delegación. Tú tienes un poquito de experiencia, o tienes más experiencia por el tema de que ya tienes un equipo de trabajo, ¿no? Pero esto de delegar en el mundo online, es algo que al principio nos da mucho miedo. Entonces, claramente lo has dicho con una naturalidad, que ha sido un consejazo para todos los emprendedores también, que ya lo ven como algo más, un poquito más avanzado. Así que, que lo chulo también, y lo lindo es que dentro de la casa, pues encuentras donde delegarlo. O sea que no tienes que ir por fuera, ya conoces a las personas con las que vas a trabajar. Sin duda. Sí, sí. El factor comunidad, ¿no? De, de no solo sentirte acompañado por tu tutor, sino también por personas que están quizás en el mismo punto que tú, y que tienen habilidades complementarias para potenciar tu proyecto, es genial y tampoco tiene precio. Qué bueno. Qué fantástico. Ahora quiero que me cuentes un poco de, de este propósito, ¿no? De esto que has creado dentro de la escuela, y a quiénes ayudas en concreto. Porque si hay alguien que está escuchando esta entrevista y necesite tu ayuda, ¿en qué puedes ayudarlo tú? Pues el faro ese que perseguimos con nuestro barco, es impactar en la fisioterapia desde el movimiento y desde la neurociencia del dolor. Habitualmente se identifica, como dijimos antes, a un fisioterapeuta con sus manos, y con todas esas terapias pasivas que aplica encima de una camilla, y ya la ciencia nos ha enseñado y nos ha mostrado contundentemente, que verdad, es nuestra principal herramienta, es nuestra habilidad comunicativa, y nuestra habilidad de aplicar movimientos y estímulos mecánicos para mejorar la vida de nuestros pacientes, ¿no? Y de ahí nace mi marca, de ahí nace en todos los proyectos, que dice, transforma tu cabeza, es decir, cambia tu mentalidad para poder hacer cosas distintas, después crea tu oportunidad, porque no existe en el mercado, y no te la ofrece el mercado de manera habitual, y después, pues, impacta en la vida de tus pacientes, es decir, haz cosas que verdaderamente les ayuden, y ellos perciben valor de lo que hacen. Y de eso se trata suerte. Primer bloque de mentalidad, cambia tu cabeza, segundo bloque, ejercicio y dolor, es decir, no te vendas como un Ferrari, si verdaderamente no eres un Ferrari, y luego, pues, hablamos de casos clínicos, de realidad, ¿no? De, vale, vamos a poner cosas que vemos en la trinchera, de verdad, vamos a ver cómo manejamos a esta persona, de una manera u otra, y vamos a ver que nuestra habilidad técnica, cómo es, y por qué lo hacemos así, ¿no? Estupendo. ¿Cómo podemos hacer para llegar a ti, Ro? Cuéntanos cuáles son las redes sociales, el proyecto, incluso, sé que colaboras en algunas cosillas, entonces cuéntanos todo por aquí, para que la gente pueda seguir este proyectazo. Mi Instagram es arroba fitzio barra baja, fitzio es P-H-Y-T-S-I-O, mi centro es resilient.gc, ese es mi centro presencial, por si algún fisioterapeuta quiere ver qué hacemos, cómo es, y dónde lo hacemos, y, y poco más, también tenemos alguna iniciativa de, de mayores y ejercicio y demás, que se llama Envejece Activo, que lo he querido separar de mi marca, porque es otra labor que voy a delegar también pronto, y nada más, todas las publicaciones de suerte y demás están en mi perfil de fitzio, y ahí el que quiera ver y escribirme para cualquier tipo de información, pues, bienvenido sea. Qué bueno. ¿Qué le dirías a, vamos a empezar por ese fisioterapeuta que, que está en ese, en ese momento de crisis, de, existencial, porque, sale de la universidad, y qué es lo que le pasa? Se enfrenta a un mercado laboral, que, eh, tiene sueldos, eh, irrisorios, para una formación de un profesional cualificado, y además de eso, eh, los aplasta, porque no utilizan su cabeza, como digo yo, intercambian su cerebro por sus manos, y empiezan a atender a pacientes de manera indiscriminada, aplicando técnicas que sabemos que hace mucho tiempo no funciona, y, se da esa crisis existencial de decir, oye, pues a lo mejor no quiero hacer toda, o sea, toda mi vida esto, porque no me hace sentir valor, porque los pacientes cuando van, ya saben a dónde van, ya saben lo que le van a hacer, y saben que no va a ir bien, que muchos van por obligación, y se da ese bucle de, o entro en el bucle, me olvido de pensar, y hago lo que tengo que hacer, las horas que lo tengo que hacer, y me voy, o dejo la profesión y la abandono, ¿no? Entonces, queremos ayudar a todas esas personas, a verdaderamente meterse en la fisioterapia, mostrar lo que hacemos, y cambiar el concepto de la profesión a nivel cultural, en este caso en España, y en muchos países del mundo, ¿no? Entonces, mi consejo a esos fisioterapeutas, acciona, da el primer paso, sea con nosotros o quien sea, pero cambia, tío, cambia porque más allá de ese miedo que tienes, a ver qué pasa, a ver si me quedo sin pacientes, a ver si mi entorno me rechaza por sí, a ver si duermo debajo de un puente, no es real, y es nuestro cerebro que nos está intentando proteger, porque cuando vamos a hacer algo nuevo, que no sabemos qué va a pasar, normalmente tira para atrás y nos obliga a ser conservadores, pero merece la pena, y yo ahora mismo no cambio mi actividad clínica por nada, porque me siento muy realizado siendo fisioterapeuta, y para nada me planteo cambiar de profesión. Qué bueno, qué bueno, qué maravilloso regalo, y qué maravilloso consejo. ¿Algo más que quieras agregar, comentar, o lo que quieras, así por expresión libre? Nada más, Rob, quiero agradecer tanto a la escuela como a ti esta oportunidad, esta confianza en mí, para exponer lo que he hecho junto a ustedes, y nada más, muy contento, más motivado que nunca, con una gana terrible de aportar valor, de impactar, y de que el próximo lanzamiento no sean cinco, sino que sean diez, y que podamos hacer cosas más grandes. Qué bueno, pues, sin más, decirte gracias, gracias a ti, porque por personas como tú, cada día se renueva esa energía también, de querer seguir en este camino, de querer seguir impactando a las personas, para que cumplan sus sueños, para que también lleguen a cuantas más veces mejor. Yo he empezado mi emprendimiento, lo amo, y sigo trabajando con él, pero cuando te escucho a ti, o a otras personas, digo, es que es algo muy grande lo que se está cosiendo aquí dentro, es algo muy bonito, y tú eres el ejemplo para tus compañeros, y para las otras personas que quieren seguir este camino, y sobre todo, tú eres el ejemplo de atreverse a soñar, y accionar al mismo tiempo, porque está muy bien tener ideas maravillosas, pero si no las llevas a la práctica, si no las pones, las aterrizas, y aunque estés muerto de miedo, las sacas adelante, no salen a flote. Entonces, también decirte que es tu trabajo, así que esto es todo puro trabajo, hecho por tus propias manos, y darte la enhorabuena, porque sé que vas a llegar muy lejos, y yo quiero ver esa subida enorme. Muchas gracias, Ro. Con respecto a eso, también leía dos frases de la EN, que una decía que es una pena, que mucha gente joven esté pensando más, y luchando más por ser funcionaria, que por vivir el sueño que tengan en la cabeza, solo por miedo de no atreverse, y por otro lado, también el libro que mencionó Antonio, que no recuerdo exactamente su nombre, pero que hablaba de las personas que morían, una enfermera que estaba en cuidados paliativos, y veía a mucha gente morir, y la mayoría de gente se quejaba, o se arrepentía, de no haber hecho eso, que le gusta, por miedo, o por creencias limitantes en su cabeza. Entonces, invito a todas esas personas jóvenes a atreverse, a fallar, porque fallar es parte del aprendizaje, y que esos fallos probablemente, en un futuro, te van a hacer monetizar, porque vas a poder ahorrárselos a mucha gente. Entonces, el no miedo a fallar, verdaderamente, es el camino, ¿no? Totalmente. Pues, yo creo que con eso nos despedimos, muchísimas gracias por tu tiempo, y por esta maravillosa entrevista, que seguramente va a ayudar a muchas personas más. Gracias, espero que sí. Gracias, gracias,